Y empezábamos a tener curiosidad, aunque no conocíamos mucho porque no veíamos mucha televisión, entonces teníamos que ser creativos, teníamos que crear nuestros juegos, porque no teníamos videojuegos, Mario Bros, eso no, no existía para nosotros. Entonces, si un niño tenía un juguete nuevo, lo compartía con todos, porque todos jugábamos con ese niño, con ese juguete. Entonces era una niñez extraordinaria, era una niñez extraordinaria, no estaba llena de tecnología, ni no era superficial, era tú naturalmente como eras. Entonces cada uno traía su poquito de creatividad y así en Guapi pasábamos los días, la comida, comíamos mucho pescado, mucha comida del mar, entonces creo que eso también como que nos mantenía saludables. No nos enfermábamos mucho de niño, no me acuerdo haberme enfermado muchas veces, aunque jugábamos con barro y todas esas cosas, pero no, no me acuerdo haberme enfermado muchas veces.